Ahora Mazda, el mejor vehículo del Japón, tiene respaldo en Guatemala. Y el respaldo es DIDEA. Para su comodidad y economía, en la ciudad o en el campo. Adquiera su vehículo Mazda en DIDEA. Distribuidora Mazda, calidad 5 estrellas. Primera calle 769, zona 9. DIDEA, Mazda, estrecha unión de calidad.